Queridos hermanos, gracias Monseñor José Luis Escobaralas, Monsebispo de San Salvador, por las palabras de bienvenida que me dirigió en nombre de todos, de los cuales aquí presentes encuentro amigos de travesuras juveniles. Muy lindo eso. El buen ladrón se ríe. Me alegra poder encontrarlos y compartir de manera más familiar y directa sus anhelos, proyectos e ilusiones de pastores a quienes el Señor confió el cuidado del Pueblo Santo. Gracias por la fraterna acogida. Poder encontrarme con ustedes es también regalarme la oportunidad de poder abrazar y sentirme más cerca de vuestro pueblo. poder hacer míos sus anhelos, también sus desánimos, sobre todo esa fe corajuda que sabe alentar la esperanza y agilizar la caridad. Gracias por permitirme acercarme a esa fe probada, pero sencilla, del rostro pobre de vuestra gente, que sabe que Dios está presente, no duerme, está activo, observa y ayuda. El encuentro nos recuerda un evento eclesial de gran relevancia. Los pastores de esta región fueron los primeros que crearon en América un organismo de comunión y participación que ha dado y sigue dando todavía abundantes frutos. Me refiero al Secretariado Episcopal de América Central, el SEDAC. Un espacio de comunión, de discernimiento y de compromiso que nutre, revitaliza y enriquece vuestras iglesias. Pastores que supieron adelantarse y dar un signo que, lejos de ser un elemento solamente programático, indicó cómo el futuro de América Central y de cualquier región del mundo pasa necesariamente por la lucidez y capacidad que se tenga para ampliar la mirada, unir esfuerzos en un trabajo paciente y generoso de escucha, comprensión, dedicación y entrega y poder así discernir los horizontes nuevos a los que el Espíritu nos está llevando. En estos 75 años, desde su fundación, el SEDAC se ha esforzado por compartir las alegrías, las tristezas, las luchas y las esperanzas de los pueblos de Centroamérica, cuya historia se entrelazó y forjó con la historia de vuestra gente. Muchos hombres y mujeres sacerdotes consagrados, consagradas y laicos, han ofrecido su vida hasta derramar su sangre por mantener viva la voz profética de la Iglesia frente a la injusticia, el empobrecimiento de tantas personas y el abuso de poder. Recuerdo que siendo cura joven, el apellido de alguno de ustedes era mala palabra y la constancia de ustedes mostró el camino. Gracias. Ellos nos recuerdan que quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Y esto no como animos, sino como vocación. Entre esos frutos proféticos de la Iglesia en Centroamérica, me alegra destacar la figura de San Oscar Romero, a quien tuve el privilegio de canonizar recientemente en el contexto del Sino de los Obispos sobre los jóvenes. Su vida y enseñanza son fuentes de inspiración para nuestras iglesias y de modo particular para nosotros mismos. Él también fue mala palabra. Sospechado. Es como el gado en los cuchicheos privados de tantos eventos. El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa de manera clara su principio esperador y lo que fue su vida de pastor. Sentir con la Iglesia. Brújula que marcó su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos. Este es un legado que puede transformarse en testimonio activo, vivificante para nosotros. También llamados a la entrega martirial en el servicio cotidiano de nuestros pueblos. Y en este legado me gustaría basarme para esta reflexión. Sentir con la Iglesia. La reflexión que quiero compartir con ustedes, bajo la figura de Romero. Sé que entre nosotros hay personas que lo conocieron de primera mano. Como el Cardenal Rosa Chávez. A quien, de quien el Cardenal Guarrachino me dijo que era candidato al premio Nobel de Fidelidad. Así que, eminencia, si considera que me equivoco con alguna apreciación me puede corregir, no hay problema. Apelar a la figura de Romero es apelar a la santidad y al carácter profético que vive en el ADN de vuestras iglesias particulares. Sentir con la Iglesia. Unos puntos de esto. Primero, reconocimiento y gratitud. Cuando San Ignacio propone las reglas para sentir con la Iglesia, perdonen la publicidad, busca ayudar al ejercitante a superar cualquier tipo de falsas dicotomías o antagonismo que reduzcan la vida del espíritu a la habitual tentación de acomodar la palabra de Dios al propio interés. Y así posibilita al ejercitante la gracia de sentirse y saberse parte de un cuerpo apostólico más grande que el mismo y a la vez con la conciencia real de sus fuerzas y posibilidades. Ni débil, ni selectivo o temerario. Sentirse parte de un todo que será siempre más que la suma de las partes y que está hermanado por una presencia que siempre lo va a superar. De ahí que me gustaría centrar este primer sentir con la Iglesia de la mano de San Oscar como acción de gracias. O sea, gratitud por tanto bien recibido, no merecido. Romero pudo sintonizar y aprender a vivir la Iglesia porque amaba entrañablemente a quien lo había engendrado en la fe. Sin este amor de entrañas será muy difícil comprender su historia y su conversión, ya que fue este último amor el que lo guió hasta la entrega martirial. Ese amor que nace de acoger un don totalmente gratuito, que no nos pertenece y que nos libera de toda pretensión y tentación de creernos sus propietarios o únicos que intérpreten. No hemos inventado la Iglesia. Ella no nace con nosotros y seguirá sin nosotros. Tal actitud, lejos de abandonarnos a la desidia, despierta una insondable e inimaginable gratitud que lo nutre todo. El martirio no es sinónimo de pusilanimidad o de la actitud de alguien que no ama la vida y no sabe reconocer el valor que tiene. Al contrario, el mártir es aquel que es capaz de darle carne y hacer vida esta acción de gracias. Romero sintió con la Iglesia porque, en primer lugar, amó a la Iglesia y como madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y parte de ella. Segundo, un amor con sabor a pueblo. Este amor, adhesión y gratitud lo llevó a abrazar con pasión, pero también con dedicación y estudio, todo el aporte y renovación magisterial que el Vaticano II proponía. Allí encontraba la mano segura en el seguimiento de Cristo. No fue un ideólogo ni ideológico. Su actuar nació de una compenetración con los documentos conciliares. El Señor, iluminado desde este horizonte eclesial, sentir con la Iglesia es para Romero contemplarla como pueblo de Dios. Porque el Señor no quiso salvarnos aisladamente, sin conexión, sino que quiso constituir un pueblo que lo confesara en la verdad y lo sirviera santamente. Todo un pueblo que posee, custodia y celebra la unción del Santo, diante el cual Romero se ponía a la escucha para no rechazar la inspiración. Así nos muestra que el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo. Percibir el olor de los hombres y mujeres de hoy, hasta quedar impregnados de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias. Y así, escudriñar la palabra de Dios. Escucha del pueblo que le fue confiado, hasta respirar y descubrir, a través de él, la voluntad de Dios que nos llama. Sin dicotomías o falsos antagonismos, porque sólo el amor de Dios es capaz de integrar todos nuestros amores, en un mismo sentido y mirar. Para él, en definitiva, sentir con la Iglesia es tomar parte en la gloria de la Iglesia, que es llevar en sus entrañas toda la kénosis de Cristo. En la Iglesia de Cristo, en la Iglesia, Cristo vive entre nosotros y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que una Iglesia altanera, una Iglesia llena de orgullo, una Iglesia autosuficiente, no es la Iglesia de la que nos es. Nos decía él, en una homilía del primero de octubre del 78. Tercero, llevar en sus entrañas la kénosis de Cristo. Esta no es sólo la gloria de la Iglesia, sino también una vocación, una invitación para que sea nuestra gloria personal y camino de santidad. La kénosis de Cristo no es cosa del pasado, sino garantía presente para sentir y descubrir su presencia actuante en la historia. La presencia que no podemos ni queremos callar, porque sabemos y hemos experimentado que sólo él es camino, verdad y vida. La kénosis de Cristo nos recuerda que Dios salva en la historia, en la vida de cada hombre, que ésta es también su propia historia y allí nos sale al encuentro. Es importante, hermanos, que no tengamos miedo de acercarnos y tocar las heridas de nuestra gente, que también son heridas nuestras. Y esto, hacerlo al estilo del Señor. El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo. Es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mire por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas. Hacerlo al estilo del Señor significa dejar que ese sufrimiento golpee, marque nuestras prioridades y nuestros gustos. Golpee y marque el uso del tiempo y del dinero, e incluso la forma de rezar, para poder ungirlo todo. Y a todos con el consuelo de la amistad de Jesucristo en una comunidad de fe que contenga y abra un horizonte siempre nuevo que dé sentido y esperanza a la vida. La kénosis de Cristo implica abandonar la virtualidad de la existencia y de los discursos para escuchar el ruido y la cantinela de gente real que nos desafía a crear lazos. Permíteme decirlo, las redes sirven para crear vínculo, pero no raíces. Son incapaces de darnos pertenencia, de hacernos sentir parte de un mismo pueblo. Sin este sentir, todas nuestras palabras, reuniones, encuentros, escritos, serán signos de una fe que no ha sabido acompañar la kénosis del Señor. Una fe que se quedó a mitad camino. Cuando, me recuerdo a un pensador latinoamericano, cuando peor, no termina siendo la religión de un Dios sin Cristo, de un Cristo sin Iglesia y de una Iglesia sin pueblo. La kénosis de Cristo es joven. Esta Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse aún más a la realidad de nuestros jóvenes. Realidad llena de esperanzas y deseos, pero también hondamente marcada por tantas heridas. Con ellos, podemos leer de modo renovado nuestra época y reconocer los signos de los tiempos porque, como afirmaron los padres sinodales, los jóvenes son uno de los lugares teológicos en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. Con ellos, podemos visualizar cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que nos toca vivir. Ellos son como el termómetro para saber dónde estamos como comunidad y sociedad. Ellos portan consigo una inquietud que debemos valorar, respetar, acompañar y que tanto bien nos hace a todos porque desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser discípulo y siempre está en camino. Esa sana inquietud nos pone en movimiento, nos primerea. Así lo recordaron los padres sinodales al decir, los jóvenes en ciertos aspectos van por delante de los pastores. El pastor, en relación a su rebaño, no siempre va adelante. Por momentos tiene que ir adelante para indicar el camino. Por momentos tiene que estar en el medio para olfatear lo que pasa, para entender el rebaño. Por momentos tiene que estar detrás para custodiar los últimos, que no quede ningún rezagado y sea material descartable. Nos tiene que llegar de alegría a comprobar cómo la siembra no ha caído en un saco roto. Muchas de esas inquietudes e intuiciones de los jóvenes han crecido en el seno familiar, alimentadas por alguna abuela o catequista. Hablando de las abuelas, ya es la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy, una viejita, así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra, se había puesto una mitra que había hecho con cartón, y un cartel que decía, santidad, las abuelas también hacemos lío. Una maravilla después. Y los jóvenes aprendieron las cosas en la familia, o en la parroquia, o en la pastoral educativa o juvenil. Esas inquietudes crecieron en una escucha del Evangelio y en comunidades con fe viva, ferviente, que encuentra tierra donde germinar. ¿Cómo no agradecer tener jóvenes inquietos por el Evangelio? Por supuesto que cansan. Por supuesto que a veces molestan. Pero me viene el pensamiento, aquella frase que decía un filósofo griego, de sí mismo la decía, yo la digo de los jóvenes, son como un tábano sobre el lomo de un noble caballo. Para que no se duerman. Caballos somos nosotros, ¿no? Esta realidad nos estimula a un mayor compromiso para ayudarlos a crecer, ofreciéndoles más y mejores espacios que los engendren el sueño de Dios. La Iglesia, por naturaleza, es madre y como tal engendra e incuba vida, protegiéndola de todo aquello que amenace su desarrollo. Estación en libertad y para la libertad. Los exhorto, pues, a promover programas y centros educativos que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus jóvenes. Por favor, róbenselos a la calle, antes de que sea la cultura de la muerte la que vendiéndoles humo y mágicas soluciones se apodere y aproveche de su inquietud y de su imaginación. Y háganlo no con paternalismo, que no lo tolera. No de arriba hacia abajo, porque eso no es tampoco lo que el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos a hermanos. Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de arriba abajo, sino de abajo arriba. Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con respuestas inmediatas que hipotecan la vida. De tantos otros a quienes se les ha dado una ilusión cortoplacista en algunos movimientos y que después los hacen operajianos o suficientes de sí mismos y quedan abandonados a mitad del camino. Nos decían los padres sinodales, por construcción o falta de alternativas, los jóvenes se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución. Violencia doméstica, feminicidios, qué plaga que vive nuestro continente en esto, bandas armadas, criminales, tráfico de drogas, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc. Y duele constatar que en la raíz de muchas de estas situaciones se encuentra una experiencia de orfanda, fruto de una cultura y en la sociedad que se fue desmadrando. Sin madre, lo dejó huérfano. Hogares requebrajados, tantas veces por un sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común y que hizo de la especulación su paraíso, desde donde seguir engordando sin importar la costa de quién. Así, nuestros jóvenes, sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la interpecie del primer estafador. No nos olvidemos que el verdadero dolor que sale del hombre pertenece en primer lugar a Dios. No separemos lo que Él ha querido unir en su Hijo. El mañana exige respetar el presente dignificando y empeñándose en valorar las culturas de vuestro pueblo. En esto también se juega la dignidad, en la autoestima cultural. Nuestros pueblos no son el patrio trasero de la sociedad ni de nadie. Tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y alentada. Las semillas del reino fueron plantadas en estas tierras. Estamos obligados a reconocerlas, cuidarlas, custodiarlas para que nada de lo bueno que Dios plantó se exige por intereses espurios que por doquier siembran corrupción y crecen con la expoliación de los más pobres. Cuidar las raíces es cuidar el rico patrimonio histórico, cultural y espiritual que esta tierra durante siglos ha sabido mestizar. Empeñense, levanten la voz contra la desertificación cultural, contra la desertificación espiritual de otros pueblos que provoca una indigencia radical ya que deja ser esa indispensable inmunidad vital que sostiene la dignidad en los momentos de mayor dificultad. y lo felicito por la iniciativa de que esta jornada mundial de la juventud se haya comenzado con la jornada de la juventud indígena creo que fue la diosa de David y con la jornada de la juventud de origen africano ese fue un buen paso para hacer ver este plurifacetismo de nuestro pueblo. En la última carta pastoral ustedes afirmaban últimamente nuestra región ha sido impactada por la migración hecha de manera nueva por ser masiva y organizada y que ha puesto en evidencia los motivos que hacen una migración forzada y los peligros que conlleva para la dignidad de la persona humana. Muchos de los migrantes tienen rostro joven buscan un bien mayor para su familia no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. En esto no basta solo la denuncia sino que debemos también anunciar concretamente una buena noticia. La Iglesia gracias a su universalidad puede ofrecer esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de destino dialoguen contribuyan a superar miedos y recelos y consoliden los lazos que las migraciones en el imaginario colectivo amenazan con romper. Acoger proteger promover integrar pueblos pueden ser los cuatro verbos con los que la Iglesia en esta situación migratoria conjugue su maternidad en el hoy de la historia. El Vicario General de París un señor Benoit Zinedine acaba de sacar un libro que tiene como subtítulo Acoger los Migrantes un llamado al coraje una joya ese libro Él está aquí en la jornada. Todos los esfuerzos que puedan realizar tendiendo puentes entre comunidades eclesiales parroquiales dioses así como por medio de las conferencias episcopales serán un gesto profético de la Iglesia que en Cristo es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano y así la tentación de quedarnos en la sola denuncia se disipa y se hace anuncio de la vida nueva que el Señor nos regala. Recordemos la exhortación de San Juan si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad de cierra su corazón ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos no amemos solamente con la lengua y de palabra sino con obras y de verdad todas estas situaciones plantean preguntas son situaciones que nos llaman a la conversión a la solidaridad y una acción educativa incisiva en nuestras comunidades en nuestras comunidades no podemos quedar indiferentes el mundo descarta el espíritu del mundo descarta lo sabemos y padecemos la que nos es de Cristo no la hemos experimentado y la seguimos experimentando en propia carne por el perdón y la conversión esta tensión nos obliga a preguntarnos continuamente donde queremos pararnos la génosis de Cristo es sacerdotal conocida la amistad y el impacto que generó el asesinato del padre Rutilio Grande en la vida de Monseñor Romero fue un acontecimiento que marcó a fuego su corazón de hombre sacerdote y pastor Romero no era un administrador de recursos humanos no gestionaba personas ni organizaciones Romero sentía sentía con amor de padre amigo y hermano una vara un poco alta pero vara al fin para evaluar nuestro corazón episcopal una vara ante la cual podemos preguntarnos ¿cuánto me afecta la vida de mis curas? ¿cuánto soy capaz de dejarme impactar por lo que viven por llorar sus dolores así como festejar y alegrarme con sus alegrías? el funcionalismo y clericalismo esencial tan tristemente extendido que representa una caricatura y una perversión del ministerio empieza a medirse por esa pregunta no es cuestión de cambio de estilos de maneras o de lenguajes importante ciertamente sino sobre todo es cuestión de impacto y capacidad de que nuestras agendas episcopales tengan espacio para recibir acompañar y sostener a nuestros curas tengan espacio real para ocuparnos de ellos y eso hace de nosotros padres fecundos en ellos normalmente recae de modo especial la responsabilidad de que este pueblo sea el pueblo de Dios ellos están en la línea de fuego ellos llevan sobre sus espaldas el peso del día y del calor están expuestos a un sinfín de situaciones diarias que los pueden dejar más vulnerables y por tanto necesitan también de nuestra cercanía de nuestra comprensión y aliento ellos necesitan de nuestra paternidad el resultado del trabajo pastoral la evangelización en la iglesia y la misión no se basa en la riqueza de los medios y recursos materiales ni en la cantidad de eventos o actividades que realicemos sino en la centralidad de la compasión uno de los grandes distintivos que como iglesia podemos ofrecer a nuestros hermanos me preocupa como la compasión ha perdido centralidad en la iglesia incluso en grupos católicos o está perdiendo para no ser tan pesimista incluso en medios de comunicación católicos la compasión no está el sisma la condena el ensañamiento la valoración de sí mismo la denuncia de la elegía no se pierda en nuestra iglesia la compasión y que no se pierda en el obispo la centralidad de la compasión la kenosis de Cristo es la expresión máxima de la compasión del padre la iglesia de Cristo es la iglesia de la compasión y esto empieza por casa siempre es bueno preguntarnos como pastores ¿cuánto impacta en mí la vida de mis sacerdotes? ¿soy capaz de ser padre o me consuelo con ser mero ejecutor? ¿me dejo incomodar? recuerdo las palabras de Benedicto XVI al inicio de su pontificado hablándole a sus compatriotas Cristo no nos ha prometido una vida cómoda en busca de la comodidad con Él se ha equivocado de camino Él nos muestra la senda que lleva hacia las cosas grandes hacia el bien hacia una vida humana auténtica el obispo tiene que crecer todos los días en la capacidad de dejarse incomodar de ser vulnerable a su cura estoy pensando en uno es obispo de una diócesis grande muy trabajador tenía las audiencias a la mañana era bastante frecuente que bastante frecuente cuando terminaban las audiencias a la mañana ya no había la hora de ir a comer había dos curas ahí que no estaban en la agenda esperándonos y éste volvía atrás y los atendía como si estuviera toda la mañana por delante dejarse incomodar y dejar que los fideos se pasen y que la chuleta se enfríe dejarse incomodar por locuras sabemos que nuestra labor en las visitas y encuentros que realizamos sobre todo en las parroquias tiene una dimensión componente administrativo que es necesario desarrollar asegurar que se haga así pero eso no es ni sería sinónimo de que seamos nosotros los que lo tenemos que hacer y utilizar el escaso tiempo en tareas administrativas en las visitas lo fundamental y lo que no podemos delegar es el oído lo que no podemos encomendar en cambio es la capacidad de escuchar la capacidad de seguir la salud y vida de nuestros sacerdotes no podemos delegar en otros la puerta abierta para ellos puerta abierta que cree condiciones que posibiliten la confianza más que el miedo la sinceridad más que la hipocresía el intercambio franco y respetuoso más que el monólogo disciplinador recuerdo esas palabras del Beato Rosmini no hay duda acusado de hereje hoy Beato no hay duda de que solo los grandes hombres pueden formar otros grandes hombres en los primeros siglos la casa del obispo era el seminario de los sacerdotes y diácono la presencia y la vida santa de su prelado resultaba ser una lección candente continua sublime en la que se aprendía conjuntamente la teoría en sus doctas palabras y la práctica en asiduas ocupaciones pastorales y así se veía crecer a los jóvenes a tan ansios junto a los alejanos es importante que el cura encuentre al padre al pastor en el que mirarse no al administrador que quiere pasar revista de las tropas es fundamental que con todas las cosas en las que discrepamos inclusive los desacuerdos y discusiones que puedan existir y es normal y esperable que existan los curas perciban en el obispo a un hombre capaz de jugarse dar la cara por ellos de sacarlos adelante y ser mano tendida cuando están empantanados un hombre de discernimiento que sepa orientar y encontrar caminos concretos y transitables en las distintas encrucijadas de cada historia personal cuando estaba en Argentina a veces escuchaba gente que decía llamé al obispo cura y la secretaria me dijo que tenía la agenda llena llamara dentro de 20 días que estaba muy llena y no me preguntó qué quería quiero ver al obispo no puede así que yo lo anoto en la lista después ya nos llamó más el cura y si yo quería consultarme bueno o malo dentro de sí esto es esto es no un consejo sino una cosa que digo del corazón que tengan la agenda llena bendito sea Dios así van a comer tranquilos porque se ganaron el pan pero si ustedes ven un llamado de un cura hoy a más tardar mañana llámenlo si vos me llamaste qué pasa podés esperar hasta tal día o no vuelta ese cura desde ese momento sabe que tiene padre la palabra autoridad etimológicamente viene de la raíz latina augere que significa aumentar promover hacer progresar la autoridad en el pastor radica especialmente en ayudar a crecer en promover a sus prefíteros más que en promoverse a sí mismo eso lo hace un solterón no un padre la alegría del padre pastor es ver que sus hijos crecieron y que fueron fecundos hermanos que esa sea nuestra autoridad y el signo de nuestra fecundidad el último punto la kenosis de Cristo es pobre sentir con la iglesia es sentir con el pueblo fiel el pueblo sufriente y esperanzador de Dios es saber que nuestra identidad ministerial nace y se entiende a la luz de esta pertenencia única y constituyente de nuestro ser en este sentido quisiera recordar con ustedes lo que San Ignacio nos escribía a los jesuitas la pobreza es madre y muro engendra y contiene madre porque nos invita a la fecundidad a la generatividad a la capacidad de donación que sería imposible en un corazón avaro o que busca acumular y muro porque nos protege de una de las tentaciones más sutiles que enfrentamos los consagrados la mundanidad espiritual ese revestir de valores religiosos y piadosos el afán de poder y protagonismo la vanidad e incluso el orgullo y la soberbia muro y madre que nos ayudan a ser una iglesia que sea cada vez más libre porque está centrada en la kénosis de su señor una iglesia que no quiere que su fuerza esté como decía monseñor Romero en el apoyo de los poderosos o de la política sino que se desprende con nobleza para caminar únicamente tomada de los brazos del crucificado que es su verdadera fortaleza y esto se traduce en signos concretos en signos evidentes esto nos cuestiona nos impulsa un examen de conciencia sobre nuestras opciones y prioridades en el uso de los recursos en el uso de las influencias y posicionamientos la pobreza es madre y muro porque custodia sobre todo nuestro corazón para que no se deslice en concesiones y compromisos que debilitan la libertad y la parresía al que el Señor nos llama hermanos antes de terminar pongámonos bajo el manto de la Virgen y lo hacemos juntos para que ella custodie nuestro corazón de pastores y nos ayude a servir mejor al cuerpo de su Hijo el santo pueblo fiel de Dios que camina vive y reza aquí en Centroamérica decíamosle a la Madre Dios te salve María y la Madre del Señor con ti bendiga la Iglesia que se salva a los hombres y bendiga el fruto de tu vida de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores que Jesús los bendiga que la Virgen los cuide y por favor no se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije muchas gracias las palabras las palabras